La octava medalla olímpica para Ecuador, Jefferson, Jefferson, Richard, Neisy, Tamara, Daniel, Daniel Iglenda y Lucía, Lucía Yepes. Al título personal, realmente para mí esta medalla ha sido la más emocionante realmente. Fue una espera desde las 11 de la mañana, uno no sabía que la pelea iba a ser más tarde, pero uno desde las 11 de la mañana estaba ya metido en la página de YouTube, esperando pues este combate. Y claro, todos sabíamos que la japonesa era archi recontra, que es súper duper favorita, la número uno del mundo, que le había ganado a Lucía a las tres peleas anteriores. Ya se sabía eso, pero lo que Lucía había hecho para llegar a la final nos conmovió tanto, fue tan fantástico lo que hizo en cada uno de sus combates contra la coreana, contra la rumana, contra la alemana, que ya estando ahí en la gran final era una ganadora, Lucía. O sea, hoy día, la verdad es que a mí me da lo mismo, era oro o plata. Era un orgullo tan grande, o sea, cuando llegó el momento de la pelea, verla ahí, ¿no? Escuchar en París, la gente, ¿no? Anunciando por Ecuador, Lucía Yepes, una gran final, o sea, una final por el título, por ser campeón olímpico. O sea, ¿cuándo antes uno había vivido eso? Nunca, nunca. Y fue tan bonito ver a Lucía, su sonrisa, su alegría, abrazar a la japonesa, a pesar de haber perdido 10 a 0 de forma indiscutible, pero verla tan alegre, tan sonriente, tan feliz, de saber que había ganado la medalla de plata, no el oro, pero igual, una medalla de plata que vale oro, vale oro su sonrisa, su sacrificio, su determinación, su fortaleza, es fantástico realmente, un día para la historia, para nuestro deporte. Ojalá Dios quiera que se vengan más momentos gloriosos. ¿Qué tal, Juan Manuel?